amigos bienvenidos a un primer vídeo del 2024 hace mucho frío les voy a mostrar un poquito también va a ser un vídeo corto se está congelando se está congelando la verdad es que vamos a estar muy muy abajo cero menos menos 25 estaremos no sé cuántos grados pero hace mucho frío como por medio les voy a mostrar cómo celebramos el año nuevo es un vídeo corto muy corto pero espero les guste y feliz año 2024 a todos pásenla increíble y felices fiestas pásenla este año con mucha salud que tengan muchas bendiciones dinero trabajo pero sobre todo mucha salud que llegue el amor verdadero a los que aún no les ha llegado así que nuestros mejores deseos fue Turmequino Arlen que el güerito ahí está felices fiestas, feliz año amigos aquí en noruega solemos festejar el año nuevo obviamente ya sea con familia o con los amigos o solos depende la situación en la que se encuentren pero solemos hacer una cena ya no tan especial como en el año nuevo y en esta ocasión y en esta ocasión nos reunimos con la familia cual hicimos unos ricos tacos mexicanos que nunca había hecho yo en año nuevo pero hoy decidimos hacer tacos para que ellos los probaran no se los voy a mostrar pero eso se lo vamos a hacer en año nuevo y además solemos salir a las calles a ver los fuegos artificiales primero darnos el abrazo, brindar y después ver los fuegos artificiales que eso es lo que hicimos el brindis, el abrazo fue en la caña en esta ocasión espero les guste el video, es un video muy corto pero quería mostrarles como celebramos el año nuevo aquí en Noruega ¡Feliz año amigos! ¡Feliz año! amigos es tradicional fuegos artificiales la gente sale aquí a la calle aquí en el río Gloma a degustar estos fuegos artificiales me da nostalgia porque no estoy en mi México no está mi familia pero ¡Feliz año nuevo a todos! salimos vamos esa es la forma en cómo en Noruega celebramos el año nuevo todos salimos a la calle aunque hace mucho frío a ver los fuegos artificiales y en este lugar cerca del río a un lado del río Gloma se ven más hermosos por la distancia la oscuridad y todo Noruega celebra así allá ando medio enfermo amigos pero aquí andamos celebrando está nevando pero aquí andamos bien que nos traemos la botella ya no lo que nos traemos la botella ya no ya no y ahora vamos a ver está calmo está calmo ya 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 está calmo me quité los guantes amigos y estoy que me muero de p*** frío pero aquí ando jajajajaja ¡oh, feliz año! ¡az ¡Feliz año, amigos! ¡Feliz año, amigos! No es normal, ni temperaturas, tampoco de menos 25 grados, no es normal, así el cambio climático en el mundo, desgraciadamente, pero ni modo, ¿qué nos toca? A los mexicanos, vean, tenemos que usar mucha ropa, mucha, mucha ropa para poder calentarnos, no solo los mexicanos, todos los que vivimos aquí en Noruega, y sorry, si no puedo hablar bien, si no me entienden de repente es porque cuesta hablar, ya me voy. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal Potour Med Kim o Arlen, y activa la campanita para notificarte de nuestro próximo video. Muchas gracias a todos por ver nuestro contenido, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!